Un camión de redilas que trasladaba varios barriles con aditivo para concreto volcó sobre la carretera Morelia-Páscuaro, percance que por fortuna no dejó lesionados ni fallecidos, únicamente daños materiales, según se conoció en el lugar de los hechos. En este tenor se supo que el accidente fue durante la mañana de este miércoles en el kilómetro 42 más 700 de la vialidad en cuestión. El vehículo siniestrado es uno de color blanco de redilas con placa de circulación 058 EN3 y razón social MAD Speed Transportes. Transitaba con dirección de Páscuaro hacia Morelia. El camión terminó volcado sobre una cuneta en el camellón que divide los carriles de ida y vuelta en la rúa antes mencionada. Acabó con las llantas hacia el cielo y hubo derrame de combustible. Por ello acudieron los bomberos de protección civil. Los primeros en abanderar el área para evitar otro incidente fueron los policías ministeriales que pasaban por el sitio. Después se hizo cargo la Policía Federal de Visión Seguridad Regional. El acontecimiento fue en las inmediaciones de la población de la tinaja.